Bien, 51 minutos pasaron de las 10 de la mañana y ya estamos con Eugenio de Chacho. ¿Cómo andas? Eugenio que dice buen día, bienvenido. ¿Cómo te va, Carmen? Se está olvidando últimamente. Ahí está, ahora sí, caro el saludo formal para vos y para todos los televidentes en un programa después del día de Navidad, ¿no? Cuesta, cuesta trabajar después de un 25, de un primero de enero, pero bueno, cumpliendo con lo que corresponde. Ojalá la gente haya pasado una feliz Navidad, que es lo más importante. Sin lluvia, ¿no? Porque dicen que acá generalmente llueve todas las Navidades. Hermosa noche, hubo menos fuegos artificiales, eso también hay que destacar, que estuvo bueno, ¿no? Que haya menos, si bien hubo algunos shows así de fuegos artificiales en el cielo, pero estaba hermoso. La verdad que estaba divina la noche para disfrutarla en alguna terraza, en algún lugar despejado y bueno. Yo estuve al aire libre, en un patiecito, así que lindo, la hemos pasado lindo, pero bueno, primera Navidad que pasó acá en Salta. Lejos de su familia, eso es lo feo de estar lejos. Pero bueno, es lo que uno eligió y lo que la familia entienda a veces, ¿no? Pero bueno, estamos con toda la info de lo que se refiere al espectáculo. Generalmente una época donde un poquito frena el panorama cultural, espectáculos, pero nosotros sí tenemos noticias destacadas y se refieren a un cortometraje, también a lo que pasa con Justin Bieber, que siempre da que hablar. Más que nada con su mensaje navideño a través del Twitter, donde sorprendió. Cacho Castaña, que lamentablemente está en un estado delicado. En terapia intensiva. En terapia intensiva con su vida que corre riesgo. Generalmente ha tenido un año complicado en cuanto a la salud, pero ahora me parece que es delicado. Pero ahora tiene una neumonía bastante grave, sumado a una insuficiencia renal. Así que vamos a hablar de eso y vamos a hablar de lo que fue Metálica en la Antártida, que dio su recital en ese lugar. Así que bueno, esas son las noticias que tenemos para ampliar y vamos a empezar a desarrollarlas. Hablando de Alejandro Arroz, director de cine salteño, que siempre ha sido noticia durante el año. Así que vamos a poner las placas en pantalla que tiene listo Amado Oliveira como siempre. Hablamos del documental que dirige Alejandro Arroz, ¿no? Así se dice, no Arroz, Arroz. Con el apoyo del Inca, los Vilca Condorí, hoy en televisión. En el que los chicos de Orán que pelearon. A continuar refiriéndonos a esa noticia que esta noche a las 22.30 en la televisión pública se podrá ver esta película del cineasta salteño Alejandro Arroz sobre la vida de los tres hermanos Vilca, Condorí, Orindos Dorán. Ellos fueron protagonistas de la guerra de Malvinas. Hablando de Mario, el menor de 16 años, quien murió en el hundimiento del crucero general Belgrano. De los dos sobrevivientes, uno se quedó en la marina hasta su retiro de la fuerza y el otro regresó a Salta donde estudió y se graduó de abogado. Los dos contaron sus vidas en el film. El documental es uno de los 10 finalistas entre las 170 participantes del concurso nacional y abierto llamado 30 años de democracia convocado por la televisión pública. El premio para los ganadores fue el financiamiento a través del Inca. La intención de Arroz es que el documental se vea en Salta. Quiere que la gente pueda conocer y compartir con los protagonistas una fecha más que indicada sería el 2 de mayo, aniversario del hundimiento del crucero general Belgrano. Bueno, esa entonces es la primera noticia que tenemos para ofrecer en el día de hoy. Ahora sí vamos a hablar de Justin Bieber, quien con 48 millones de seguidores en el Twitter, en Nochebuena desmintió su retiro de la música. Ahí lo vemos a el codiciado por todas las niñas, las seguidoras, las fans, quien estuvo hace muy poco en la Argentina y dio que hablar. El jovencito revolucionó las redes sociales con un nuevo hubo otro antes y falso anuncio de retirada que él mismo se encargó de desmentir para luego prometer a sus fans que nunca los abandonará. Si él pretendía un efecto extra con el mensaje, no pudo haber elegido mejor fecha. En plena Nochebuena, Justin Bieber volvió a anunciar su retiro de la música. Hace apenas una semana, un mensaje similar dio vueltas por el dando. Mis queridos fans, me retiro oficialmente, anunció Bieber de 19 años en su cuenta de Twitter, donde cuenta con más de 48 millones de seguidores. Su anuncio provocó miles de respuestas por parte de sus seguidores en Twitter y en Facebook. Después él desmintió esto y además aclaró, los medios de comunicación hablan mucho de mí, se inventan muchas historias y quieren que fracase, pero nunca los voy a abandonar. Ser un Believer es un modo de vida, indicó. Además dejó su mensaje navideño. Sean amorosos los unos con los otros, perdónense los unos a los otros, como Dios nos perdonó a través de Cristo. Feliz Navidad, estoy aquí para siempre, declaró Justin Bieber. Bueno, le va a venir bien igual este alejamiento, por un tiempo, ¿no? Igual. Va a volver a la música seguramente con otro estilo, con un poco más de madurez. Pero está bien que se aleje un poco de la exposición ahora, porque es muy joven y tanta exposición me parece que le está haciendo daño. Exactamente, quería tomarse un año sabático. Sí, me parece bien. Pero vamos a ver qué ocurre, porque es muy cambiante. Pero hemos visto muchos jóvenes, sobre todo de la farándula internacional, que terminan fracasando, terminan con adicciones fuertes o con algunos conflictos de personalidad bastante importantes. Sí. Por eso, ¿no? Porque no saben manejar con tan cortedad tanto éxito y es complicado. Un caso muy similar es el de Macula Colkin, creo que era así, ¿no? El de Mi Pobre Angelito. El de Mi Pobre Angelito, sí. Bueno, conduzco con Justin Bieber, porque se retira la música, no les contamos, viene a conducir, salta la mañana. Bueno, ahora pasemos a la noticia un poco triste, más delicada y es lo que adentrábamos recién. Cacho Castaña sigue en terapia intensiva. El cantante sufrió un desvanecimiento brusco el martes 24 a la mañana. Además, continúa internado en el sanatorio de Los Arcos de Palermo, donde ingresó el martes a la mañana como consecuencia de un desvanecimiento brusco. Su médico personal, Alfredo Cae, comentó que el cantante presentó un cuadro de pérdida de conocimiento cuando fue llevado al complejo asistencial. Está delicado, vamos a ver la evolución. Y están los médicos para descartar cualquier proceso infeccioso de la parte urológica, afirmó. Y agregó, teníamos temor de un ACV, de manera que lo internamos. Por suerte, la resonancia descarta todo proceso de embolía o hemorragia. Bueno, 70 años tiene Cacho Castaña, recordamos. O sea, por último, por último, la última noticia. Y vamos a continuar con lo que sigue en el programa Metálica en la Antártida. Amado, más de dos semanas de un show histórico para la banda. La presentación de Metálica en la Antártida puede verse completa en internet. El grupo estadounidense compartió a través de YouTube el recital que realizó el 8 de diciembre en la base Carlini, donde tocaron frente a fanáticos que ganaron la posibilidad de estar en el continente blanco viendo a sus ídolos a través de un concurso. Eso consideramos que ha sido todo. Claro, recordemos que Metálica además va a estar el 29 de marzo del 2014, o sea, el próximo año que ya se avecina, en el Estadio Único de La Plata. Para todos los fanáticos de Metálica. Eso es lo que provoca Metálica en todos sus fans y todos los que tiene en la Argentina. Bueno, estás vos con el concurso, pero al ser prácticamente la última columna de espectáculos de este año, antes de terminar, quiero agradecer a Mario Ibarra, Viajes y Turismo, quien me ha acompañado desde el mes de marzo, abril prácticamente, cuando arranqué acá. Así que gracias por la confianza, Mario Ibarra, por estar oficiando este segmento de espectáculos y seguramente ya el año próximo se vendrá con nuevos festivales, anuncios. Sí, con las promociones ahora para Capital Federal y Mar del Plata, a través de www.mariibarraviajes.com.ar, en la fanpage Mario Ibarra Viajes y Turismo, o a través del Facebook de Amigos en Mario Ibarra. Diferentes promociones que tiene Mario Ibarra, es tu mejor opción para estas vacaciones, así que elegilo como siempre, porque es garantía de confianza, como siempre, viajar con Mario Ibarra Viajes y Turismo. Gracias, Carmen. Bueno, gracias a Mario Ibarra, que además nos está regalando otro pasaje de vuelta a Capital Federal, así que te tenés que comunicar con nosotros, nos mandás tu SMS con nombre, número de DNI o tres últimas cifras, y el barrio de donde nos estás mirando, además de Mario Ibarra, otros premios de nuestros auspiciantes y columnistas para vos, para cerrar el año con todo. Igual, Eugen, capaz que nos traes una sorpresa. Sí, estamos preparando también alguna sorpresita para despedir el año con todo, y recordar que a través del Facebook, también por mensaje privado, pueden participar por el pasaje de Mario Ibarra o a través del mundo. Bien, gracias, Eugen. Hacemos una pausa cortita, pausa musical, porque ya llega Alberto Díaz, nuestro maestro de Taichi, está Charlie Castle, y está también Francisco Andrea, que seguramente va a llegar en un ratito, así que quedate, porque todavía nos queda sal de la mañana.